Bueno, que me dejaste bien conmovida. Un poco la idea hoy es contarles, después de todo este recorrido histórico, qué es lo que estábamos haciendo desde hace siete años. Ayer justamente cumplimos siete años en la Mesa Oeste por el derecho al aborto general seguro y gratuito en la campaña nacional. Un espacio que fuimos a construir entre organizaciones y sueltas que con un histórico como Nahuel, que nos vino ahí a dar una mano, viajó hasta Morón, cruzó la General Paz, que estuvo ahí ayudándonos a organizar algo que veníamos pensándolo. Y bueno, definitivamente entre organizaciones como Mujeres Conurbanas, que es un espacio que este año cumple diez años en el Oeste, Las Juanas y la 13 Rancho Buenos Aires, y sueltas, armamos, y el 25 de junio de 2011 plantamos nuestra mesita, esto que venían hablando, ¿no? Esa mesita que allá estaba en el molino, que después retomaron las dos compañeras de la campaña, y que después nosotras lo que hicimos es copiar ese modelo. No descubrimos la pólvora, nos copiamos ahí, pero lo que hicimos es un poco, como con Urbana, justamente llevar esta discusión al terreno en donde nos movemos cotidianamente. Aunque vengamos a laburar a Capital, o aunque vengamos a estudiar acá a la Ciudad de Buenos Aires, nuestra vida cotidiana transica por esas zonas, y nos parecía importante entonces dar la discusión en ese espacio, ¿no? Que no es el mismo que el terreno por ahí de la ciudad, y nos encontramos con situaciones diversas. La idea de la Mesa Oeste era, en una primera instancia, estar cada 15 días en las plazas, con información, íbamos a pedir al Ministerio de Salud, a las compañeras que ahora son de la Dirección de Salud, de Salud y Proyectación Responsable, y materiales que íbamos armando nosotras. Ya bien llevábamos la planilla con nuestra estrategia, que la verdad que es eso, ¿no? Era una manera de acercar a las personas que estaban ahí dando vueltas, venía a firmar y les explicábamos un poco de qué se trataba este proyecto, hablábamos así de rápido también, porque bueno, había que convencer, era como una venta. Otras se acercaban porque ya conocían el proyecto con esto de... Ya lo firmé, firmalo de nuevo, por favor. Vamos a seguir juntando firmas. Y los pañuelos verdes, lo que nos pasaba en ese tiempo, es que yo tengo hasta una bolsa ahora, de los de tafeta, los de los... los esos que se te corrían, porque eran como de nylon, porque la realidad era como que no se llevaban los pañuelos verdes, ¿no? Ahora vemos que hay una fila enorme en cada una de las actividades, y en esa época, hace siete años atrás por lo menos, era complicado que se lo llevaban, o se lo llevara, y después los habían tirado por ahí por la plaza, los recuperábamos, por supuesto, porque no... siempre autogestiva, ¿no? Entonces había que reciclar un poco lo que íbamos, los materiales. La mesa oeste, como les contaba, nació ahí en Morón, y la idea era que sea itinerante, lo que logró hacer es multiplicarse en las plazas del conurbano bonaerense, y así conseguimos hacer mesas en Moreno, en Urlingam, en San Miguel, y Tuzengo ahora, pero bueno, se fueron multiplicando y empezamos a armar una movida, que fue el mesazo en el oeste, un poco esta idea de hacer un día en un horario específico, todas juntas, en diferentes plazas del conurbano bonaerense, esta acción para demostrar que somos un montón y que el derecho tenía que hacer ley, que esperemos que finalmente sea. Pero es este, pasamos de la mesita, en el molino, a los brazos. Sí, sí, ahí, eso fue un poco lo que impulsamos con estas ganas que teníamos de hacer fuerza desde nuestros lugares, nuestras casas, por supuesto desde nuestras plazas, y ligándolo un poco con las estrategias comunicacionales y con la comunicación nos pasó que muchas de las personas que impulsamos la mesita y los mesazos ahí en el oeste somos comunicadoras, y a partir de las mesas se armaron muchos programas de radio, por ejemplo, hay muchas radialistas feministas que somos parte de las mesas, de la campaña nacional, y fueron programas, por ejemplo, Tocles con todo el aire, que se emite desde hace siete años, esta es la séptima temporada en FM en Tránsito, que es una radio cooperativa de Castelar, nació a partir de la mesa oeste, ¿no? Siempre decimos, este juego de las parimos, bueno, parimos esa mesa, parimos el programa, nos quemaron por brujas, es otro programa que también va por su séptima temporada, ahora está en la Ciudad de Buenos Aires, en Radio Presente, y también acompañaba en San Justo a estas actividades, porque nos parecía necesario que cada una de las actividades tuviera una radio abierta, para nosotros es fundamental, cada vez que hacemos una actividad en la calle no la podemos pasar de cindida, de una radio abierta, porque esto de tomar los micrófonos nos parece fundamental para multiplicar las voces, para amplificarlas, y sobre todo para contar nosotras como comunicadoras qué es lo que nos pasa a nosotras como mujeres, como personas con útero, pero también tener en cuenta que nosotras también somos las que abortamos, no es que abortan a otras, ¿no? Esta idea de, eran otras las que abortábamos, decías eso justamente, bueno, nosotras también somos las que abortamos, lo hacemos, no solamente cuando transitamos un aborto porque lo decidimos, sino cuando acompañamos una amiga, una desconocida que nos está pidiendo información, también estamos abortando, entonces hay un vínculo muy fuerte entre la mesa oeste y todas las formas de comunicación, en especial la radio, así que eso es bastante interesante. Retomar un poco esta historia, ¿no?, que nace con esas mesas y cómo no es que espontáneamente surge ahora, hay un auge que explota, sino que tiene que ver con la historia que tiene más de 30 años, que, bueno, que fuimos ahí retomando las nuevas y otras generaciones y la verdad que, bueno, esperemos que sea ley. No es mucho más largo lo que tengo para contar, así que estaría bueno, ¿no?, empezar ahí con una, amplificar las voces y que sean otras las voces que sigan circulando y que nos cuenten por qué no las experiencias también en las zonas en donde ustedes viven. Así que, a ver quién se anima a agarrar el micrófono ahora. Ahí, ahí va. Gracias. 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 Gracias.